Ahora vamos a grabar lo que es la ciudad de San Francisco de Macorís, acá en la República Dominicana, pero de noche. Vamos a grabar cómo es la vida nocturna acá en la ciudad. Vamos a pasar por diferentes tipos de negocios, ya sean bares, restaurantes y lugares de diversión y parques. Vamos a mostrar todo ese contraste de la ciudad, pero de noche. Vamos a grabar también, vamos a pasar por diferentes calles de acá de la ciudad, las calles principales y así. Así que no te lo pierdas. Bueno, mi gente, como pueden ver, aquí estamos por una de las vías principales de la ciudad y esto de verdad que está bien encendido. Aquí hay muchos negocios abiertos de diferentes índoles, ya sea de negocios de bebida, de comida, puestos callejeros también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mi gente, ahora vamos a lo que es la salida de la ciudad. Esta viene siendo la autopista Duarte, pero este tramo recibe el nombre de presidente Antonio Guzmán hasta Los Aguayos. ¡Suscríbete! 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 gente aquí estamos en Terranova y ya pasamos lo que es el supermercado Bravo también miren qué oscuro está esta parte aquí deberían iluminarlo esto aquí demasiado oscuro aquí vemos el letrero de la entrada a San Francisco de Macorici bien solitario eso deberían ponerle luces no sé un arrengo ahí que se vea chévere un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.